Buenos días. Bienvenidos a la introducción a la literatura japonesa. Un cordial saludo para las personas que están conectadas ahora en esta transmisión en vivo y, por supuesto, para quienes van a escuchar esta transmisión en diferido. Recuerden que esta es la introducción al curso que comienza dentro de ocho días sobre Yasunari Kawabata, una ventana al Japón. Comencemos, entonces, con el recorrido que tenemos la mañana de hoy. Nuestro primer tema, el tema fundamental, es dar una introducción a algunos aspectos de la literatura japonesa. Ahora bien, como estamos hablando de una cultura tan distante y tan particular, nuestra estrategia sobre cómo comenzar o cuál puerta tocar tiene que ser distinta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la literatura tradicional, de la literatura occidental, tenemos todo lo relacionado a la a la historia, a la mitología, a la religión y a diferentes tradiciones que han ido tejiéndose a lo largo de los siglos. La literatura se construye sobre ese pasado, sobre esas reflexiones, sobre esa historia, sobre esos mitos y sobre esa misma literatura. De tal manera que una de las formas de comprender los desarrollos consiste en darse cuenta de los eslabones que han ido remontándose en lo más profundo del pasado y cómo viven, se transforman el día de hoy. Por eso es que la comprensión de la literatura es tan particular porque, a juicio de algunos, por ejemplo, Hippolyte Tain, uno de los grandes críticos del siglo XIX, siglo XX, Tain consideraba que era preciso acercarse a la literatura de la manera en que las muñecas rusas están armadas, donde uno encuentra el texto, pero sobre el texto está la vida del autor, la misma coyuntura social, política, religiosa de su época, la tradición literaria que lo envuelve y ciertas capas que nos van llevando a encontrar herramientas para apreciar, para comprender mejor la literatura. De tal modo que cuando hablamos de una literatura del Japón, necesitamos plantear una estrategia porque la historia no nos es conocida a la gran mayoría de las personas, las referencias religiosas y mitológicas son distantes y, por supuesto, los vasos que comunican a la literatura del Japón con la literatura occidental son esporádicos. Entonces, formulemos nuestra estrategia y tengámoslo presente. Primer camino. El primer camino que se me ocurre es hablar de estos pensadores, escritores como Lafcadio Hearn, que se dieron a la tarea de vivir allá en el Japón y transmitir todo lo que ellos vieron con una mirada de occidental. En el caso de Lafcadio Hearn fueron años y él compuso libros como Kokoro, compuso traducciones, hizo un estudio profundo acerca de la cultura del Japón. Es decir, que a través de su mirada somos capaces de encontrar cuál fue el camino que él tomó y qué fue lo que le llamó la atención, qué fue lo que no terminó de comprender. Nosotros, cuando queremos entrar a una literatura tan distante, necesitamos encontrar guías. No hay ningún guía infalible y tampoco hay un guía único. Lafcadio Hearn, al menos, presenta una mirada muy valiosa. Una mirada de cómo un occidental haya una literatura, una historia y una cultura y trata de comprender con varios aciertos y también, desde luego, con limitaciones. Bien vale la pena leer la obra de Lafcadio Hearn. Algunos de sus ensayos lo dejan a uno desconcertado. Su ensayo, por ejemplo, sobre la sonrisa de los japoneses. Escribió, compuso varias obras sobre las tradiciones literarias del Japón. Recopiló incluso también algunas de China. Y al día de hoy, buena parte de algunos de los libros que usted encuentra en el mercado sobre Japón son traducciones de las traducciones de Lafcadio Hearn. Entonces, tenemos un primer camino. Escoger aquellos occidentales que han viajado hasta allá y que a través de su mirada, de su sensibilidad, nos revelan sobre Japón. Otro de los caminos, este es uno de mis predilectos, es tomar este libro, La Liebre de Ojos de Ámbar, de Edmund de Waal, que justamente nos muestra cómo la cultura occidental en el siglo XIX quedó deslumbrada por lo que, gradualmente, conocían de la cultura nipona. Y esta obra es un retrato de ese momento, de cómo él, un ceramista y un artista de primera línea, recibe una herencia, estos objetos, estas piezas llamadas netsuke, que son únicas, las que usted ve en la diapositiva, y empieza a comprender cuál es la fascinación de la cultura japonesa, qué es lo que encierra tan particular. Y pronto, a través de esta discusión, habla de los movimientos artísticos de finales del siglo XIX, de las transformaciones políticas, y de cómo la sensibilidad occidental se siente, en últimas, seducida por la estética japonesa. Estas son dos obras. Usted puede tomar por la FK, puede tomar y comenzar con Edmund de Waal para advertir qué tan desconcertante, cuánta perplejidad produce esta cultura, cuáles son los elementos donde hallamos algo en común, cuáles son las limitaciones de nuestra sensibilidad. Sin embargo, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron de manera dramática. La cultura del Japón, después de 1869, quiso transformarse a la luz de los avances occidentales y tomó de todos los países Alemania como modelo. Pronto, Japón se convirtió en un país imperialista. Su ánimo no era muy distinto del ánimo de Benito Mussolini o de Adolf Hitler para aumentar su territorio. Mussolini y Alemania estaban pensando en Europa y en África. En Japón estaban pensando en el sureste asiático. Japón transformó su cultura e incorporó un tema militarista de corte occidental que no tardó en complementar con la tradición militarista que llevaba siglos en boga. Japón participa en la guerra contra China y causa todo tipo de estragos. En la guerra con el sureste del Pacífico, las atrocidades estuvieron a la orden del día. Finalmente llega la ataque a Pearl Harbor y después de Pearl Harbor, la guerra sin cuartel contra los Estados Unidos. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Una crisis en todos los frentes que usted se pueda imaginar. Pero la crisis crucial era la crisis cultural. Porque ahora que Japón se vio obligado a cambiar ese atuendo militarista, imperialista y fascista que aprendió de Alemania y que desarrolló durante décadas, en 1945, ante la urgencia de cambiar, llega la pregunta de ¿a dónde vamos a buscar? ¿A quién vamos a continuar? ¿Cuáles son los autores que rescataremos de ese pasado? ¿Cómo renovaremos nuestra literatura a la luz de las urgencias históricas, a la luz de la misma solicitud mundial que exigía que Japón que exigía que Japón se transformara y dejara a un lado la indumentaria del fascismo, del totalitarismo, de la censura y demás? En la década de los 60, el autor más reconocido en Japón es Yukio Mishima. Son muchas las personas que están seguras que Mishima obtendrá el premio Nobel de Literatura. Y Mishima tiene una obra extensa que cubre ensayo, que cubre incluso teatro, filmó películas, tienen una tetralogía que es básicamente un recuento histórico extraordinario de los años del siglo XIX al siglo XX, la tetralogía del mar, cuentos, novelas, en fin. Pero Yukio Mishima es un autor que nos arroja varias paradojas. Sí, es un autor nipón que rescata las tradiciones de los samuráis y que escribió al respecto que ama y ha estudiado profundamente el Agakure, el libro crucial de esta tradición. Pero Mishima también tiene mucho de occidental, es un lector de Thomas Mann, es un lector de Oscar Wilde y según nos cuenta Carlos Rubio en algunos de sus relatos tiene el ánimo de ser un decadente como lo fueron algunos autores del siglo XIX y lanzar aforismos, epigramas para desconcertar a su audiencia. Mishima quiere mantener unas tradiciones japonesas pero al tiempo se acerca a las tradiciones literarias filosóficas de la cultura occidental. pero es un militarista por su sangre y en su literatura corre este llamado a que Japón sí transforme sus instituciones pero no deje a un lado la amplia tradición militar que a su parecer y al parecer de muchos los ha llenado de gloria. no Mishima puede ser el autor más leído el más reconocido el que las personas más admiren en la cultura occidental pero no era el representante idóneo quien lo era era Yasunari Kawabata su maestro 25 años mayor que él Kawabata obtuvo el premio Nobel de literatura y este dato pareciera un último o muy importante o irrelevante todo depende de cómo usted considere la institución del premio Nobel pero el premio Nobel tiene sobre la mesa varias piezas una es la literaria y Mishima y Kawabata fueron autores de primera línea así lo considera Murakami en el caso de Kawabata o Soseki Natsume en el caso de Mishima y otros tantos no había discusión sobre los méritos literarios pero ¿a quién darle el premio Nobel de literatura? porque este iba a ser el primer premio Nobel del Japón después por supuesto de la guerra esto tendría que traer consideraciones inquietantes y las trajo y Kawabata pronunció su discurso que es uno de los monumentos a mi parecer de la comprensión sobre la literatura y las tradiciones del Japón se llama Japón su belleza y yo y le ruego que si usted quiere encontrar una puerta de entrada a la literatura y a la cultura japonesa lea ese discurso y ahí Kawabata nos muestra cuál es el espíritu japonés que él quiere rescatar como si Kawabata también leyó a Dostoyevsky a Nietzsche a Chekhov a Tolstoy a William James pero por supuesto se siente más un heredero de Murasaki Chikibu de Seishonagon y de tantos otros autores de la tradición nipona como lo suyo fue justamente unir dos causes y producir una literatura que tuviera en común con la literatura de Virginia Woolf y D.S. Lawrence pero también con la tradición de los haikus Kawabata en este discurso nos muestra en últimas como él quiere que las raíces de su literatura no sean producto del imperialismo ni de los totalitarismos que se vivieron en las primeras décadas del siglo XX sino justamente en esta enorme tradición de la cual vamos a hablar ahora por eso es que Kawabata aquí es tan importante ¿cómo comenzar entonces? el primer elemento es la geografía si recordáramos a Hipólite y pensáramos que una literatura es una sucesión de muñecas rusas donde usted va desde lo más íntimo del autor y poco a poco va comprendiendo nuestra tarea es integrar varios frentes historia religión filosofía y por supuesto tradición literaria pero el primero de esos frentes es la geografía y la geografía del Japón es única son miles de islas me encantaría decirle el número exacto pero cada tanto tiempo desaparecen unas islas y aumentan otras son más de 6 mil la actividad sísmica del Japón ha afectado cada una de sus manifestaciones culturales y arquitectónicas construir no es construir como se construye en el Cairo o como se construye en Berlín la mirada sobre la naturaleza es absolutamente distinta este es un escenario de una riqueza visual que lo deja uno abrumado de tal modo que uno advierte que ese comienzo para comprender esa literatura es entender que mientras otras culturas adoraron la estabilidad y la permanencia en Japón esto es prácticamente imposible los grandes templos de su historia han caído o por incendios o por terremotos y cuando usted los visita usted está visitando es una reconstrucción que se ha hecho varias veces ya sea los grandes palacios los grandes santuarios o templos la mayoría de ellos han sido reconstruidos en Japón la idea de la permanencia que es crucial para nosotros se ve claramente afectada por la geografía entonces cuando llegue el budismo y lleguen otras corrientes religiosas y filosóficas tendrán que llegar a hacer un acuerdo con esa característica intrínseca de la cultura de Japón a saber suscribir o buscar una permanencia de la manera tradicional en que lo han hecho los occidentales como en Egipto es un imposible sabemos que todo es efímero sabemos que todo es pasajero así nos lo cuenta Heráclito y también nos lo informan nuestros sentidos pero hay una ilusión de permanencia ya sea en las pirámides o en los obeliscos o en los grandes monumentos o en las construcciones más cotidianas existe una idea de que hay algo que puede llegar a trascender esta idea de la permanencia en la cultura occidental es fundamental tan es así que a lo que permanece lo llamamos ser a lo que dura y vence el tiempo le damos ese rasgo de ser lo más importante en la cultura del Japón es diferente en esta cultura no solamente es el enorme archipiélago de las miles de islas y esta naturaleza que rebosa en una belleza extraordinaria también encuentran que en esta isla hay tantos horizontes que es difícil reconciliarlos en uno solo ya sea que usted viaje desde el norte al sur va a comenzar a contemplar escenarios muy distintos y lo primero es la mitología toda inicia es con su mitología y seguimos me fui un segundo pero ya estoy acá entonces les contaba toda la literatura inicia es justamente con su mitología y esto es lo que usted y yo tenemos que tener presente que la literatura es una suerte de diálogo de diálogo con todo lo que se ha construido entonces ya llega a la señal me cuentan si ya me están viendo por favor en el chat estoy pendiente entonces antes de la mitología gracias entonces encontramos primera característica la característica que quiero que usted y yo tengamos presente es la geografía y la geografía gracias a la actividad sísmica hace que sea prácticamente imposible hablar de una permanencia en los mismos términos que se habla en la cultura occidental esto es una es la columna vertebral de muchas de las manifestaciones artísticas del Japón normalmente las personas piensan en el chintoísmo en el budismo y demás pero cuando usted va un poco más atrás encuentra que la geografía es la que establece desde luego un límite y es claro ahora la primera manifestación de esta literatura como tal es la mitología esta mitología es necesario que uno la tenga presente de la misma manera que uno necesita tener presente la mitología occidental para comprender la literatura moderna porque hay un diálogo continuo ese diálogo usted lo va a encontrar y en la medida en que más conozca la mitología del Japón o más se acerca podrá llegar a comprender esto las visiones de una religión que es muy particular que se llama el chintoísmo es una religión donde el animismo está a la orden del día hay entidades que gobiernan los arroyos que se aparecen en los bosques que están asaltando a los peregrinos por los caminos que están justamente insinuándose en la silueta de las nubes todo esto hace parte crucial de la mitología del Japón y este chintoísmo nos cuenta es en últimas la vida que pulula en cada circunstancia en la cultura japonesa y aparece desde luego las figuras como Amaterasu y otros tantos Kami que es la palabra para designar a los dioses donde la presencia del sol en uno de los mitos fundacionales se da en tanto Amaterasu se oculta en una cueva y todos los dioses y demás están tratando de hacer lo posible para que ella salga de la cueva y vuelva a otorgar la vida al universo esta tradición mitológica no entró en crisis como la tradición mitológica griega esta tradición mitológica se mantuvo vigente era la serie de narraciones que servían para comprender y situar una comunidad en el mundo eran narraciones que se mantuvieron antes de la escritura y que llegaron más o menos en el siglo séptimo siglo octavo a cristalizarse en la escritura entonces en esta diapositiva encontramos los largos periodos de la historia del Japón encontramos algo bello particular también que usted puede reconocer que la cultura en Japón comienza a encontrar la escritura más o menos en el periodo Nara hacia el siglo entre el siglo sexto séptimo y octavo entonces tenemos siglos de tradición oral siglos donde estas leyendas mitos y demás circulaban entre los pueblos y ayudaban a que los japoneses encontraran un sendero y una forma de situar su cultura en el cosmos este chintoísmo repito no entró en crisis la cultura del Japón puede entenderse por un diálogo con el mundo más allá de las islas japón japón vive en un péndulo entre cerrarse y ser más hermético o por el contrario permitir la influencia de unos pero nunca ha abierto las puertas de par en par siempre ha sido muy cauteloso en qué permite entrar y desde luego que no y a lo largo de su historia usted puede ver tres momentos donde número uno se permitió que entrara la cultura de china hoy nosotros caemos en la tentación de pensar que los chinos eran los bárbaros y los japoneses eran los sofisticados pero en el siglo VI era el contrario china tenía una cultura ampliamente desarrollada en todos los frentes y trataba a los japoneses como bárbaros y letrados y analfabetas y los primeros maestros de los japoneses son los chinos de ahí viene la ceremonia del té de ahí viene los kanjis para la escritura de ahí viene el budismo el confucionismo y tantos otros más pero con entre china y japón habrá una relación más que particular en especial en el siglo XIX y en el siglo XX pero por ahora en estos primeros periodos de la historia es decir cuando aparece la escritura hablamos de que china es el maestro y se mantuvo como maestro durante mucho tiempo japón ha sido un estudiante cuidadoso exquisito y al tiempo sofisticado no quiere quedarse sencillamente a la saga de los chinos sino que da sus propias transformaciones insufla su espíritu en cada una de las cosas que va aprendiendo entonces el primer momento en esta historia es que los mismos chinos van a llegar con todo este despliegue cultural filosófico y religioso y los japoneses van a aprender de ello pero tenga esto presente el chintoísmo no se va a ningún lado chintoísmo y el budismo se complementan y hoy en día una persona puede celebrar rituales de corte chintoísta y también celebrar rituales de corte budista el budismo había arrancado de la India y en China sufrió varias transformaciones son esas transformaciones por ejemplo la del budismo tierra pura o la del budismo cheng en Japón se llamará el budismo zen fueron esas transformaciones las que llegaron al Japón y Japón daría transformaciones sobre esas transformaciones de ahí que algunos lectores y entusiastas del budismo consideran que lo que llegó al Japón es algo muy distinto de lo que Buda dijo en el siglo V y siglo VI que fue todo un arco de transformaciones otros van a decir lo que llegó al Japón fue lo mejor que dijo Buda ahí hay una controversia entonces esta mitología de la cual les estoy hablando quedó viva es decir los nuevos maestros no la desplazaron y esto es importante que usted y yo lo tengamos presente porque en otras tradiciones cuando se instaura el cristianismo en la cultura tradicional de occidente el paganismo queda marginado sobrevive pero en una clandestinidad profunda en cambio aquí no este chintoísmo vive esta es una fotografía que tomé en la montaña de Takao donde una de las presencias constantes de los templos es este zorro el kitsune y en medio de la lluvia de estos templos que estaban derruidos usted encontraba que alguien le había puesto un impermeable a estos kitsune que es lo más animista que uno puede pensar María usted todavía cree que el espíritu de los zorros está habitando esta montaña la respuesta es sí ese animismo chintoísta que se remonta siglos y siglos atrás continúa vivo y alimenta la literatura fantástica y escritores por ejemplo como Akutagawa va a escribir justamente una pieza llamada Kappa acá se les estoy mostrando que refiere la existencia de un yokai de estos monstruos mitológicos que viven perdidos entre las montañas o escondiéndose en los caminos u más terrible aún ocultos en los baños que no han sido bien aseados aquí aparece esta literatura plantea un diálogo con esos mitos chintoístas con esas primeras leyendas eso está vivo al día de hoy ya sea como una tradición o como algo que las personas creen verdaderamente de tal modo que cuando usted quiera entender mejor esta literatura pues es necesario revisar el chintoísmo es necesario revisar estas leyendas y por supuesto también llega toda una huella relacionada con el budismo el budismo no llegó a sustituir llegó a ofrecer una suerte de terapia donde el chintoísmo no ofrecía nada o ofrecía muy poco ya que hay un complemento extraordinario entre estos dos entonces que leer de mitología japonés nosotros en el curso estaremos pendientes siempre de los mitos del Japón porque Kawabata habla con ellos recordemos que este discurso del premio Nobel se remonta a decirnos la tradición del Japón va más allá del militarismo del 1930 va más allá de los kamikazes de la segunda guerra mundial la tradición del Japón se remonta siglos y estos mitos entran en un diálogo continuo con la literatura así como los mitos de la cultura greco-latina y también las tradiciones bíblicas hablan con el desarrollo literario occidental bien entonces libros estos libros acá hay dos acá tengo uno cuentos de cabecera del gran Osamu Dasai esta obra es muy particular aquí por ejemplo está el mito vean la carátula que la carátula es hermosa de un relato llamado Urashima de un niño que protege a una tortuga y que después la tortuga lo lleva a un reino del fondo del mar donde es capaz de ver todas las estaciones y vivir en una atemporalidad mágica es un cuento exquisito y Dasai lo cuenta y en esta edición al final está la versión tradicional de tal modo que usted puede ver la recreación con sus particularidades de un escritor del siglo XX y puede leer el original el punto de partida esto nos habla y Dasai es uno de los autores más importantes del siglo XX en Japón seguramente usted recordará alguna de sus obras colegial a tantas más es el diálogo constante con la mitología en Kawabata también lo encontramos también lo encontramos en Mishima en algunos aspectos también ahora el otro texto es de a mi juicio una de las figuras más importantes para todos los que estudiamos la cultura japonesa sin saber japonés que es Carlos Rubio Carlos Rubio ha traducido Mishima ha traducido el Heike Monogatari y tantos otros textos y Carlos Rubio escribió este de mitos del Japón donde toma las distintas fuentes tradicionales el Kujiki y tantas otras más y los reúne y los escribe en prosa y es una autoridad en todo lo relacionado con la cultura japonesa da confianza usted sentir que una obra ha sido traducida o tiene el prólogo de Carlos Rubio porque esto es un lío que ya usted puede imaginar es un lío porque hay versiones que son traducidas del inglés del japonés al inglés y del inglés al español versiones indirectas y algunas traducciones muy mal logradas y de esto han sufrido todos los grandes escritores del Japón por suerte esto ha ido cambiando ya hay nuevos sellos como Satori por ejemplo como la misma alianza editorial que contribuyen a que tengamos versiones directas y hoy hoy vivimos en una riqueza de autores japoneses extraordinaria es una alegría esto hace unos 15 20 años esto era imposible llegar a una librería y preguntar por un libro de haikus o preguntar por un libro de mitos del Japón era supremamente difícil rodar con suerte entonces primer elemento geografía el concepto de duración segundo elemento que está dentro de los mitos es todo este despertar literario hermoso que corrió primero oralmente que se consignó en escritura y que nunca fue sustituido por las otras corrientes filosóficas y religiosas que provinieron de China que coexistieron bien entonces las obras lo de Dazay y por supuesto lo de Carlos Rubio la literatura aquí nos sirve para comprender entramos en diálogo con ese pasado entramos en diálogo con esos mitos de hecho algunos van a escribir es versiones de los mitos en una indumentaria contemporánea lo mismo ocurre en la literatura occidental tal cual por ejemplo el gran autor de las crónicas de Narnia tomó varios de los mitos tradicionales y escribió novelas sobre ellos y usted de repente va leyendo y dice esto me suena familiar seguramente le suena familiar hay algunos que van a decir que en últimas la literatura tiene un abanico de temas y ese abanico de temas usted lo va a ver con mayor claridad en los mitos y lo que hacen los demás escritores es tomarlos vestirlos vestirlos con una indumentaria contemporánea y ofrecerlos con una mayor novedad y frescura al público de su tiempo mitos vamos a nuestra cronología en nuestra mitología en nuestra cronología encontramos que después de que Japón abrió sus puertas a la cultura china y se volvió un discípulo de china va a permanecer varios siglos encerrado y tendrá un momento literario fundamental que es la época Heian aproximadamente en el siglo undécimo le ruego vea nuestra diapositiva y ubique el siglo undécimo y usted ahí se podrá dar cuenta sin dificultad en qué momento estamos esto es la época Heian están haciendo varias de las preguntas y yo las tengo presentes si quieren respondamos algunas de estas preguntas de una vez pasemos a Sol Enric una pregunta estos libros podrían ser leídos por niños o son más para público adulto si hay varios libros de mitología del Japón Sol pero si tú ves el mito de Momotaro esto es un cuento para niños precioso el de Urashima también tienes que revisar que estas versiones sean más digamos que no sean tan complicadas en la lectura pero sin duda el de Dasaiz sobre todo la parte final bien puede ser perfectamente leído por niños y hay versiones por ejemplo de Akutagawa que es otro de los grandes escritores del siglo pasado sobre Momotaro Momotaro es uno de los mitos predilectos allá en el Japón y que seguramente comunica bien al público infantil a María ya le doy la lista de autores y pasemos a lo que dice Ana y continuamos un saludo desde acá desde Bogotá allá de Costa Rica no se me había ocurrido lo efímenas que son las obras japonesas por la educación geográfica interesante sí en esto no podemos dejar esto de lado es que la geografía determina entrar en un negocio en un trato con la geografía es difícil cuando hay terremotos todo el tiempo cuando hay tsunami sacada después de cada tantos terremotos entonces hay una constante que es cuál es nuestra relación con el carácter efímero de la vida y en la cultura japonesa se muestra esto de una manera hermosa porque algunos de estos autores buscan celebran el carácter efímero de la vida han educado su sensibilidad para entender ese carácter efímero y todavía mejor para apreciarlo y desarrollan toda una estética alrededor de esta figura lo cual es sencillamente magistral sencillamente magistral y esto ocurre en la literatura de ahí que hay algunas obras que insisten en la cultura occidental en quiero trascender y quiero dejar un monumento que se prolongue en el tiempo y que dure tanto como sea posible y ahí descansa mi mayor felicidad mi mayor recompensa pero en la cultura del Japón pues esto tiene que ser diferente es la celebración de una estación que dura unos cuantos días o de un cuento de kawabata donde la luna llega el momento del año en que se dibuja exacta sobre un pozo y es algo que dura horas nada más y celebrar ese carácter efímero la belleza transitoria es una de las corrientes cruciales dentro de esa literatura continuamos entonces pasemos ya a los monumentos del siglo undécimo no vamos a hablar del primero que es un tema gigantesco que es la historia de Genji de la historia de Genji las traducciones al español son del inglés son del inglés hace poco en el Perú creo que hay alguien conectado del Perú hubo una traducción directa del japonés al español de la que muchos consideran que es la máxima obra de la literatura japonesa nosotros vamos a hablar de la otra que es el libro de la almohada de Seishonagon en el siglo undécimo en la corte de Heiyan la sofisticación reinaba en el discurso en los atuendos en la manera de interpretar un instrumento en las relaciones con la corte esta cultura no pensaba tanto en los fastos y en las riquezas sino en las maneras en el ingenio y en la sensibilidad y su gran triunfo al menos en la época de Heiyan fue justamente esa sensibilidad el libro de la almohada de Seishonagon Seishonagon es del siglo décimo algunos creen que nace en el 966 son unos apuntes que dejó una cortesana algunos pensaban que era el rollo que tenía para escribir al lado de la almohada y de ahí queda justamente el libro de la almohada el Niki donde se toman estos apuntes no es un libro de aforismos como la Rochefoucault o como Nicolás Gómez Dávila es un libro de apuntes sobre la vida en la corte y la profundidad y sutilidad psicológica están a la orden del día son varios los que siguieron el estilo de Seishonagon dando unas cuantas pinceladas sobre algún momento de la corte o sobre algún momento de los monasterios esto convierte esta literatura en algo muy sutil y aquí un comentario que necesito que todos tengamos presentes si usted lleva su curiosidad a la literatura japonesa pensando que va a encontrar estos esquemas propios de la cultura occidental estos dramas desgarradores y absolutos estos discursos de corte filosófico y retórico esta tragedia permanente y diseñada para desgarrar y romper un personaje que no se calla sus emociones y que sencillamente explota no lo va a encontrar en el Japón en el Japón no se celebra la autenticidad y la espontaneidad como nosotros lo celebramos hoy en la cultura occidental estamos enfrentándonos esa otra sensibilidad y nuestra mayor lucidez es entender cómo se formó esa sensibilidad ya hablamos de geografía hablamos de mitos hablamos de cómo coexiste con las otras influencias de China es cómo se forma esa sensibilidad y cómo esa sensibilidad produce una literatura pero esperar que los esquemas tradicionales de la cultura occidental aparezcan allá es muy complicado muchas personas leen por ejemplo la historia de Genji este gran libro del cual les hablaba pensando que van a encontrar los mismos rasgos de una gran novela como Anacarenina y demás y dicen no mire esto es una sucesión de episodios pero esto no es propiamente una novela algunos van a decir es la gran novela psicológica a mi juicio es un error porque esto es lanzar una suerte de expectativa que el libro no tiene por qué cumplir el libro parte de un desarrollo cultural muy distinto y tiene apuntes psicológicos brillantes no hay duda pero de ahí a invocar el espíritu de Stendhal o de Dostoyevsky puede ser contraproducente veamos algunas partes de Seishonagon hay varias ediciones la más curiosa es la que hizo la selección María Kodama y Jorge Luis Borges hay algunos apuntes que siempre han despertado el recelo por parte de los críticos y los han dejado a un lado recientemente se tradujo directo del japonés en Adriana Hidalgo y Editores que es justamente la edición de la cual extraigo estos pasajes leamos y comentemos algunos de ellos la elegancia de la despedida influye enormemente en el apego que tengamos por un caballero si salta de la cama ronda por la habitación se ajusta demasiado la cinta de su pantalón se arremanga y se llena el pecho con sus pertenencias asegurando enérgicamente su cinturón comenzamos a odiarlo es un apunte de una cortesana donde ya nos muestra cómo su sensibilidad quiere que este caballero al despedirse se demore que busque las tardanzas que no le dé la espalda a las excusas pero en cambio este caballero tiene afán y qué clase de amante tiene afán para huir de el lecho de su amada pues un amante ingrato un amante hipócrita quizá estos apuntes de Shonagon son ligeros sutiles pero en esta sutilidad nos invita a leer entre líneas qué es lo que está ocurriendo entre los dos a participar como un lector mucho más activo y suspicaz para decir lo que está ocurriendo acá es esto esta literatura vive en el reino de lo implícito de esta lectura entre líneas los niños pequeños y los bebés han de ser recordetes así como los gobernadores de provincia y los que hayan triunfado en este mundo pues si son delgados y injutos uno sospecha que tienen mal genio goza de un sentido del humor maravilloso se de Shonagon y el último cosas que han perdido su poder una mujer que se ha quitado su peluca para peinar el poco pelo que le queda miren todo lo que nos dice en tres líneas saber justamente que la caballera frondosa de una mujer es un poder que lo es pero mostrar esta melancolía de se quitó la peluca está viviendo a partir de lo que fue entrar dentro de la obra de Shonagon es instruirse aprender a ser un lector muy distinto de la cultura occidental que vive de este carácter explícito uniforme acá no acá son pinceladas con unos apuntes psicológicos hermosos donde una de las máximas es rehuir lo explícito es no digas que es una flor en el siglo undécimo entonces se dio este gran momento esta explosión literaria más adelante todos unos desarrollos poéticos que no dejan de ser interesantes el único género que no vamos a tocar acá es el de la dramaturgia y demás este tema escapa de mi de mi formación no he podido encontrar este la sensibilidad para llegar a leer las obras del teatro no y llegar a apreciarlas en estos términos entonces voy a dejarlo de un lado justamente con un compromiso de he aquí que mi sensibilidad debe continuar en este trabajo pero la poesía la poesía es el otro gran momento de la literatura del Japón y usted lo nota en sus otras obras donde siempre hay un espacio para la poesía donde hay grandes recopilaciones de los poemas del pasado donde claramente este género se presta justamente para mostrar imágenes para revelarlas y acallarlo explícito para permitir que nosotros como lectores encontremos estas bellezas efímeras que tanto celebra esta literatura y el autor fundamental de la poesía del Japón si ya tenemos a Sei Shonagon en el siglo X el autor fundamental de la poesía es Matsuo Basho que es justamente no digamos que el padre del haiku pero si uno de sus representantes más notables Basho como tantos otros poetas eran monjes budistas andariegos que pasaban sus días recorriendo los caminos buscando santuarios templos y escribiendo poesía a la luz de las maravillas que veían en el horizonte y usted lee las sendas del oku y es justamente el diario de un poeta de como nos habla de como los días y las semanas son pasajeras del tiempo y como ellos con sus amigos Basho y compañía miran el despliegue de la belleza exquisita en el otoño en Matsushima y en otros tantos lugares y son todos estos paisajes que van narrando los que los invitan a escribir poesía y uno escribe un poema y el otro continúa en una suerte de cadena donde uno nota la sensibilidad atravesando de un lugar a otro pero mi poeta para presentarles en esta introducción no es Basho mi poeta favorito del Japón y uno de mis favoritos creo de todos se llama Isa Kobayashi y miren esta imagen que le dedico a Google aquí dice en inglés en mi casa los ratones y las moscas se la llevan bien Isa Kobayashi es escritor de haikus también tiene esta tendencia de corte religioso y es una de las figuras más importantes de la poesía nipona Kobayashi toma mucho de esta sensibilidad propia de la mitología del chintoísmo de la admiración por la naturaleza y tiene presente el budismo ese budismo que llega allá al Japón recuerden que ese budismo sufre varias transformaciones y parte de los haikus están justamente animados por el espíritu budista que es justamente la confirmación del carácter pasajero contingente del mundo y de la realidad del sufrimiento y usted lee estos haikus y no están buscando celebrar aquello que va a durar para siempre sino que gozan de una sensibilidad lo suficiente para reconocer el tránsito de la vida su carácter efímero y el gobierno del sufrimiento estas piezas de Issa Kobayashi son hermosas nos cuentan los prologuistas de su obra que escribió muchísimos poemas que es muy probable que él ocupe el lugar de Juan Whitman o de Pablo Neruda allá en el Japón que es uno de los más queridos entre todos los poetas de hecho su nombre quiere decir tacita de té celebra la vida de los insectos la vida de las moscas de los ratones de las arañas parecida tener esta mirada que tuvo Emily Dickinson por esa naturaleza miniatura que nos acecha y que casi siempre pasa desapercibida Issa se convirtió en poeta y en un monje itinerante su padre lo llevó a Edo su padre va a recibirlo después de una gran temporada de trabajar allá donde trabajó con un grupo de poetas es un caminante como lo fue Matsuo Bacho en busca de esta inspiración de estas imágenes estos poetas no ganan si es que hay una forma de ganar en poesía por escribir grandes piezas pareciera que su trabajo fuera acerca de una unidad de una intensidad no en un despliegue de líneas y de versos como si fuera un ejercicio gimnástico no acá se trata de buscar unas cuantas pinceladas y Bacho hay veces encuentra unas que resuenan en uno con una fuerza maravillosa algunos consideran que los haikus eran una deuda del budismo zen donde se transmitían una serie de historias con el ánimo de que la persona despertara y cambiara y renovara su percepción una de ellas es cuando supuestamente Buda le pregunta a todos sus discípulos cuánto dura la vida y los discípulos y esta es una tradición del budismo zen dicen 70 años 45 años 80 años y Buda le dice a todos no 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 cuánto dura la vida y responde Buda un instante y estas historias que son propias del budismo zen sirven para que las personas transformen su percepción del mundo y dentro de esta tradición algunos consideran que estas historias sirven para la revelación absoluta que el individuo rompa de unos cuantos golpes su sensibilidad del aquí y el ahora y llegue la revelación el aquí no pretendía algo de semejante envergadura pero si quería transformar y si quiere transformar esa sensibilidad establece un diálogo con los principios que hablamos con el carácter pasajero con el carácter transitorio del mundo y también con la naturaleza de tal modo que cuando Matsuo Basho dice nadie pasa por este camino salvo el crepúsculo establece justamente un diálogo entre la vida propia y la naturaleza la quietud de los caminos y llegar solamente a pensar que el crepúsculo también es un pasajero también está transitando en el mundo como los días y los meses es hermosísimo estas piezas producían o producen en cierta manera un cambio en la sensibilidad algunos van a pensar que ese cambio es efímero otros como el mismo Bashi y demás consideran que mientras más trabajen en esa poesía más los acerca a esa revelación de corte religioso Isaac del padre y no sabe y no sabe qué hacer cuando uno lee esta poesía uno diría y este es el poeta que vive obsesionado por la naturaleza y lo es leamos este pasaje acerca de la muerte de su hija su madre su madre abrazó su cuerpo frío y lloró amargamente yo sabía que era inútil llorar el agua que una vez pasó por el puente no regresa y las flores que quedaron dispersas se fueron sin poderlas recordar sin embargo trataré no puedo simplemente no puedo cortar el cordón del amor humano el mundo del rocío es el mundo del rocío y aún y aún es el diálogo con los principios del budismo del cual hablamos el carácter transitorio de la vida y sin embargo este dolor es muy fuerte porque su hija porque lleva unos meses en este mundo y él encuentra el mundo del rocío sigue siendo el que es el mundo pasajero transitorio y cambiante y sin embargo pulgas en mi choza es mi culpa que ustedes luzcan tan delgadas esta poesía es hermosa quien va a preocuparse por esto quien va a preocuparse por esto y son tantos los poemas a las arañas de hagan el amor arañas yo no limpio muy bien mi casa es fabuloso la nieve está derritiéndose y la villa está inundada con niños podríamos pensar es terrible la nieve está derritiéndose la villa está inundada ahí viene la catástrofe pero Isa nos habla de la alegría de la inundación de los niños no sé sobre las personas pero todos los espantapájaros están torcidos estos apuntes llenos de ingenio absolutamente hermosos y mi favorito siempre lo será al monte Fuji subes despacio pero subes caracolito al monte Fuji subes despacio pero subes caracolito así como Basho nos había hablado de cómo incluso la tarde es también un viajero por los caminos llegar a pensar que hay un caracolito ahora que está escalando el monte Fuji si va a tardar mucho pero lo está escalando es un canto una celebración a una vida que rebosa en los lugares menos esperados y es esta poesía y estos diálogos que entran justamente entre lo transitorio entre la belleza de lo transitorio y en esa sensibilidad que nos ayuda de nuevo a renovar nuestra mirada y hallar diferentes horizontes Isa Kobayashi si usted lee en inglés a mi juicio la mejor antología que yo he conocido de Haikus es esta esto es un monumento del libro yo no sé como a quien darle las gracias por este libro me ha acompañado ya yo no sé ya cuántas décadas y a pesar de que he encontrado diferentes versiones versiones de Basho versiones de Isa y hay versiones que le comentan a uno Haiku tras Haiku yo creo que lo que hizo Robert Haas acá es notable en realidad ¿continuamos? entonces pensemos lo que nos dice a Cassandra y continuamos nosotros ¿se puede establecer un vínculo entre cultura popular y literatura clásica? por supuesto por supuesto entre el anime y la literatura clásica también claro que sí llegaremos al final con esto por ejemplo cuando tú ves Totoro de Miyazaki cuando ves las piezas de Miyazaki todo esto es chintoísmo todo es chintoísmo uno lee mira a Totoro y uno dice ah aquí tengo ya les muestro para que esto nos quede un poco más claro este es el diccionario de Yokai de estos monstruos que están acechando las montañas y los caminos usted lee esto y aquí están los monstruos que aparecen en Miyazaki este diálogo continúa de ahí que uno necesite formarse y saber cómo esta sensibilidad adquirió su desarrollo cómo se perfiló y cómo las manifestaciones culturales literarias cinematográficas entran en un diálogo con él pero no hay duda de la misma manera que hoy se piensa que el emperador del descendiente de Amaterasu ¿te recuerda? así también esta literatura establece un vaso comunicante fuertísimo con esas tradiciones gracias entonces volvamos a Caguabata Caguabata es de 1899 Caguabata se dedica a aprender de la cultura occidental a leer sobre Dostoyevsky Nietzsche Tolstoy Chekhov y demás y escuche lo que ocurre esta literatura del siglo XX mezcla las vertientes de lo que sabe de lo poco que van apareciendo de las ideas occidentales y de lo que saben del budismo de lo que saben del chintoísmo y de su propia literatura de tal modo que Caguabata más que Mishima si bien Mishima eso es fundamental estudiarlo y justamente el primer curso que se hará en literatura japonesa es Caguabata y el segundo sobre Yukio Mishima usted encuentra que en Caguabata él está uniendo ambas causas y está hablando constantemente de cómo incorporar temas del haiku dentro de sus obras y los logra y su obra siempre está dialogando con la naturaleza como dialogan los poemas de Isa o de Basho siempre aparecen las estaciones el otoño las lluvias de verano en esto triunfa Yasunari Caguabata y de esto tratan sus tantas novelas que van a ser estudiadas en el curso delicada con mucho juicio pero no quiero que terminemos justamente acá porque me parece que la perspectiva de Caguabata tiene este carácter clásico que hay veces lo sesga uno sobre qué es en parte la literatura vamos a ver dos autores más y con esto terminamos de hace pocos años el primero nos ayuda a entender este concepto como el desarrollo cultural e histórico es tan particular uno necesita armarse de todo entonces uno de los conceptos que mejor se maneja al día de hoy y que está perdido en la historia también en el Japón es el de Hone y Tatemae es Hone se refiere al corazón a lo más íntimo del individuo y Tatemae es una palabra que alude a la construcción es al papel del individuo en la sociedad al rol que desempeña hay una dicotomía y el Japón hace un énfasis claro en las jerarquías sociales y en cómo se desempeña usted con ellas incluso el idioma tiene cadencias particulares según la jerarquía de la persona a la que usted se está refiriendo es así de complejo y esta coexistencia entre las dos es fundamental tenerla presente en la literatura no solamente del pasado sino hoy en día y Yasukata Tsutsui el autor que estamos viendo acá tiene varios libros uno paprika que es libro y también película de anime esta película es fabulosa es mi película favorita de Japón de lejos yo tuve la oportunidad de leer el libro y creo que la adaptación que hicieron en anime es mucho mejor que el libro yo sé esto suena un poco como llamarlo herético pero que le voy a hacer el otro libro se llama lo que vio la criada y lo que vio la criada es un inventario de historias de una criada que es capaz de ver el pone detrás del tatemai es decir ella lee la mente de las personas y lo que Yasukata Tsutsui nos muestra es como por ejemplo en algunos cuentos hay una sensibilidad que está gritando algo que no puede salir está reprimida de cierta manera en un cuento que se llama cautivos de la suciedad y el tema de la suciedad en Japón es aterrador de hecho hay un monstruo dentro de los yokai que se presenta cuando no se hacía muy bien los baños con una lengua como medio bífida y demás entonces en este cuento ella llega a una casa de casi 13 niños cochina a más no poder sucia con un olor que jamás escapa de las paredes y ella es la criada y comienza a lavar todo y estos esta ropa interior estas medias es un infierno y la madre es la que tradicionalmente estaría llamada a ordenar la casa en Japón estos roles son muy firmes para bien o para mal a madre no le importa en absoluto a nadie le importa ni a los hijos ni al padre ni a la madre y la criada va lavando todo y cuando les muestra la limpieza todos los habitantes de esta casa están contentos en el tatemade en el trato en honrar el trabajo del otro pero en secreto la odian porque su aseo ha dejado a la vista de todos cuan sucios son hay una parte de este relato que me encanta que ella se da cuenta que solamente hay dos cepillos dentales como para 14 personas y que ella tiene el suyo y que alguien lo ha usado y dice de ahora en adelante lo voy a guardar en mi habitación de tal modo que estos conceptos de los que les he hablado se remontan en buena parte de la historia de Japón siguen presentes hoy Tsutsui es la inspiración de varias películas de anime Paprika es una de ellas la chica que saltaba en el tiempo es otra y es uno de los cuantistas más reconocidos por fuera de la cultura del Japón este libro es una obra muy inquietante que vale la pena echarle un ojo el último Edogawa Rampo Edogawa Rampo ¿se escucha el nombre? Edogawa Rampo se puso así por Edgar Allan Poe y él no tiene que ver ni con la naturaleza ni con la contemplación del efímero es el escritor de relatos detectivescos y macabros uno de los más importantes y este librito que usted ve acá es una joyita está traducido del inglés creo que ya lo van a traducir del japonés pero en esta versión en relatos japoneses de misterio e imaginación él nos muestra su corte dostoyesquiano detectivesco les cuento un relato y con eso terminamos Edogawa Rampo nació en 1923 fallece en 1965 hay un premio con su nombre y está honrando precisamente la literatura detectivesca la literatura de terror y este es el caso de dostoyesquiano un amigo escucha a otro Fukilla escucha a Saito y Fukilla escucha que Saito vive en una posada y la dueña de la posada es una mujer millonaria antipática y un poco osca en todos los sentidos y él ha encontrado Saito donde guarda el dinero o guarda en una matera así que Fukilla que ha leído dostoyesquiano y otros tantos autores y que tiene ánimo de algo de dinero dice esta mujer no le hace un bien a la humanidad es una tontería yo puedo hacer el crimen perfecto que eso es lo que usted encuentra en Agatha Christie en tantos otros autores pero aquí lo encuentra con el sabor japonés por decirlo así y de repente Fukilla planea todo va a la casa de Saito donde él vive con la dueña de la posada Saito no está encuentra a la mujer y le dice es que quiero hablarle a usted de esto y de aquello la mujer que está sola Fukilla se ha asegurado de que esté sola permite la entrada Saito reconoce todo a su alrededor ve un biondo advierte la matera donde él sabe que está el dinero y se acerca y mata a la mujer la mata sin titubeos luego de ahorcarla le clava el cuchillo para que ya su corazón no palpite más bien encuentra en la matera todo el dinero pero saca solamente la mitad y la otra la deja guardar sale se asegura de que todo quede limpio y reconoce que no hay nadie alrededor y que puede caminar durante mucho tiempo sin que nadie sepa dónde está él ni de cuenta ni testimonio hasta que en un templo en una fisura bota el cuchillo y se dirige a la estación de la policía y en la estación de policía llega con toda la tranquilidad y le dice a la persona que lo atiende me encontré esta cantidad de dinero en la calle creo que debe corresponder a alguien no tengo ni idea bueno encontré en tal lugar de inmediato le dan un billete que dicen si al cabo de un año nadie ha reclamado el dinero usted presente este billete y le vamos a dar todo el dinero a usted bien y Fuki ya dice crimen perfecto aparecen las noticias mataron a la dueña de la posada pero también aparecen las noticias capturaron a Saito al amigo que ante la muerte de la dueña de la posada no perdió la oportunidad para sacar el dinero el otro que estaba enterrado en la matera y comienza la persecución policial quien es el verdadero asesino toda la evidencia apunta al muchachito que llegó encontró una oportunidad y sacó el dinero pero nada señala al verdadero culpable y comienzan las pesquisas las investigaciones hasta que finalmente se reconoce que alguien ha dejado mucho dinero esa misma fecha y esa persona es fuquilla así que los psicólogos dicen hay que traerlo y hay que hacerle un estudio de personalidad y esto se pone maravilloso porque a los dos les hacen un estudio de personalidad le dicen una palabra y ellos tienen que decir otra y están cronometrando el tiempo dicen pino ellos dicen dinero dicen asesinato dicen jueves y están cronometrando y si tarda mucho entre decir una palabra y otra quiere decir que está arreglando las respuestas quiere decir que está escondiendo algo quiere decir que también está escondiendo algo así que llaman a fuquilla y a saito por cada respuesta fuquilla se demora menos de un segundo y por cada respuesta saito el joven se demora como cuatro segundos y lleva un psicólogo a verlos y dice ¿sabe cuál es el problema? que el otro fuquilla respondió todo tan bien y tan rápido es decir limpió todo de forma tan perfecta que pareciera que estuviera escondiendo algo de adrede deliberadamente rebajó estos tiempos seguramente se entrenó pensando en que iba a ser interrogado y su entrenamiento hizo que todas sus marcas fueran menor a un segundo pero lo hizo demasiado bien así que lo llaman y le preguntan dice mire su amigo va a ser condenado él dice qué sorpresa solamente queremos preguntarle usted sabía el biombo que había allá y él dijo claro yo sabía yo lo vi dice pero usted ¿cuándo fue? yo fui una semana antes del asesinato ah qué curioso porque el biombo ese que usted dice que vio no llevaba una semana en la casa de la señora llevaba un par de días y acabamos de ver sus respuestas y usted deliberadamente trató de lucir como absolutamente inocente sin ningún titubeo sin ningún miedo y hasta el más inocente tendría titubeos y miedos cuando es interrogado usted ya tiene mucho que responder porque su amigo no es el culpable el hogar tiene unos cuentos excepcionales es otro tipo de literatura distinta a los haikus distinta a kawabata que bien vale la pena revisar bien entonces ya tenemos nuestra literatura ¿de qué van a tratar nuestros cursos? el primer curso Yasunari kawabata vamos a leer casi 5 libros hace poco apareció el último libro de kawabata dientes de león yo no he tenido la oportunidad de leerlo acaba de llegar a las librerías hace unos cuantos días de hecho voy a echarle un ojo en este fin de semana porque de pronto valdría la pena incluirlo y después de kawabata sigue Yukio Mishima y vamos a ver si la fuerza da para continuar con autores japoneses ya sea con Tanizaki o con una antología de cuentistas japoneses que en realidad lo hacen bastante bien continuemos con algunas de sus preguntas y con esto terminamos la mañana de hoy acá me cuenta JDRM Edogawa me encanta de él me leí y recomiendo La Uruga mira lo curioso ese cuento está en la antología que yo les acabo de mostrar y es justamente por ese cuento que Rampo tuvo una persecución y lo van a censurar con mucha fortaleza este volumen de cuentos está muy bien logrado él tiene más libros el extraño caso de La Isla Panorama un detective que se encarga de resolver problemas es muy particular Rampo ya Satori ha publicado varios libros de él varios libros entonces seguimos lo que dice Mara Cristina El Crisantema y la Espada es un tratado de antropología cultural sobre valores normas y enfrentamientos Ruth Benedict es la autora claro uno de los autores que manejamos en el curso y demás es el libro de Ruth Benedict que sigue siendo una obra portentosa igual hoy en día hay nuevas obras sobre la cultura japonesa que veremos en el curso con mayor detalle pero sin duda esta pieza la que tú mencionas acá es muy importante también hablaremos de Donald King de sus diálogos de los placeres de la literatura japonesa y demás gracias Mara Cristina Rampo también es un libro de relatos terminado en ese autor tú Fernando me lo recomendaste tremendo libro lo leí con gusto y terror sí Rampo es un gran gran autor me alegra que lo hayas leído entonces ¿qué más tenemos por acá? me preguntan hola ¿qué tal? soy Sam ¿cuáles libros vamos a leer de Caguabata? van a en mi página en fernando calindo.co en la sección del curso de Caguabata encuentras todos los temas se va a leer País de Nieve El sonido de la montaña se va a leer Kioto algunas historias en la palma de la mano un cuento que se llama La luna en el espejo que es absolutamente precioso esa es la tarea para dentro de ocho días se va a leer caray es muy probable que se lea también una grulla en la taza de té bien el curso comienza dentro de ocho días toda la información la pueden ver en la página a ti Janet pues gracias a ti por estar acá justamente perdón por el nombre es el de mi niño cuando es pequeño y no se los cambia soy Paula no te preocupes Paula y Murakami bueno de Murakami yo no lo tomo en curso todavía hay una serie de autores de la cultura japonesa de siglo XX cuya obra ya ha sido desarrollada y ya se elaboró una crítica por ejemplo Akutagawa es uno de ellos Tanisaki Soseki Natsume entonces esos autores ya una obra ya hay consolidada y hay un cuerpo que me ayuda a mí como profesor para orientarme para dar una suerte de discurso mucho más claro como en el caso de Kawabata como en el caso de Mishima incluso no podría decir con Ken Saburo o E pero por ahora estamos en esos autores Kawabata a mi juicio es un autor que apenas uno aprenda la apreciación de la estética japonesa va a revelarle todos sus misterios y es único esta novela País de nieve apenas uno ya tenga la información la apreciación y demás País de nieve abre las puertas igual que La casa de las bellas durmientes y otras tantas más entonces Estefanía si nuestro curso comienza en ocho días a Michael siento mucha curiosidad por las historias novelas y cuentos con gatos como personajes merecen una sesión especial de hecho Michael Satori publicó una antología de relatos de gatos y un libro fundamental en la literatura japonesa es Soy un gato de Soseki Natsumi bien Nixon me encanta verte y Natalia vamos a leer todos los libros que están en la descripción del curso o solo algunos no todos esos libros son de 100 120 páginas son de 100 120 páginas y el curso tendrá un receso en Semana Santa para leer mejor el sonido de la montaña entonces justamente quería saber qué empezar a leer ya para el curso bueno si ya te escribiste para el curso te van a enviar después de tu inscripción hoy toda la lista de las lecturas más el cuento fundamental dentro de 8 días bien Paola veremos algunas perspectivas de la mujer como escritora en la literatura japonesa por ahora no sin embargo sin embargo cuando hablemos de Kioto tendremos que hablar de bueno de varias obras donde la presencia de la mujer es fundamental en la literatura japonesa y mira lo particular Paola las obras fundamentales del siglo X con las cuales siempre estaremos en diálogo es el cuento de Genji y Seishonagon mira lo particular son muchas las personas que insisten a la presencia femenina en la literatura y dice bueno ya leyó los dos monumentos femeninos de la literatura japonesa ahí están desde el siglo X y algunos consideran que ellas dos ocupan un lugar tan alto como el de Cervantes en la literatura española yo no me atrevería a decir a afirmar esto pero algunos dicen que son así importantes tendríamos que verlo con mayor cuidado en el curso se pueden inscribir en mi página en fernandogalindo.co bueno un saludo a Diana a Marcos recuerden esta es la introducción de Yasunari Kawabata que comienza dentro de ocho días y apenas termine Yasunari Kawabata comienza el curso dedicado a Yukio Mishino pronto aparecerá la conferencia sobre los samuráis que será una conferencia particular distinta de los cursos de literatura caray que jornada la de esta mañana gracias por estar aquí estamos desde luego produciendo más material para que usted pueda consultar esto en su página en su servidor para que se afilie a nuestra página de YouTube y demás nosotros nos vemos con más actividades que vendrán pronto un abrazo y bueno comenzamos con literatura japonesa un buen resto de tarde para que se afilie que se afilie a la que se afilie a la y bueno que se afilie a la de esta mañana y bueno y bueno y bueno